Seguirá con tu alma, con tu alma Perdón, señorita, ya quisiera saber ¿Por qué estar tan solita no le da miedo a usted? Permítame un momento poderme sentar Al ladito suyo vamos a practicar ¿Cómo se llama? ¿Qué tonto me vive? ¿Estudio o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia, y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Y usted me gusta, yo le voy a gustar Dicen que te vas, dicen que te vas Dicen que te vas, dicen que te vas ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Eso! La isla de la Gomera Tiene un secreto consigo, es la única en el mundo ¿Qué habrá con el círculo? Dicen que te vas, dicen que te vas Dicen que te vas, dicen que te vas Dicen que te vas, dicen que te vas Arriba en las alturas se ven los canilares Se pierden que las nubes si están cerca del sol Regresan pensativos mirando al infinito Que saben si en la lucha algunos se quedan Según sus propias leyes aplica la justicia Poniendo por delante su noble corazón Las garras afiladas le apongas al ataque a mí Y esperan el momento para armar la acción No es vergüenza ser bandido Si se roba al que es ladrón No es vergüenza ser bandido Y no dejes de pelear Que la suerte de los pobres Jesús para nos va a quedar ¡Se fue! ¡Aplausos a Valté!